La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Negrita de mis pesares Pocos de papel golazo negrita de mis pesares Pocos de papel golazo a todos diles que sí Pero no me digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando ¡Ahhh! 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 Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con sus dedos a decir la que le traje desde ti Cuando me traes a mi negra que la quiero ver Con sus dedos a decir la que le traje desde ti ¡Adiós, compadre, chicharollas! 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 ¡Bolga, chicharollas! ¡Adiós, compadre, chicharollas! Ya te he hecho deciros y te lo diré sinceramente Viví la intensidad sin conocer jamás donde has Y que todo esto fue a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corte solo en los dos y lo mejor dejando estante Bien feliz y disfrute No sé si más que otro volviera Y así te pedí de mi manera Tal vez con él tan feliz No descané tan feliz Ahora sé que fui feliz Te brillaré también a ver Puedo seguir hasta brindar a mi manera Puedo seguir hasta brindar a mi manera Y así te pedí de mi manera Y así te pedí de mi manera Y así te pedí de mi manera Hoy sé que mi manera me fui Y que mi manera te reforgerá Luché sin dejar a mi manera Puedes saber que no me fui Solo será por vivir No hay por qué hablar ni qué decir Ni recordar ni qué vivir No hay por qué hablar ni qué O lo2021 ¡Puedo seguir hasta brindar! ¡Suscríbete!